Nicolás, muy buenos días, así es una buena noticia, en realidad la que nos trae el día de hoy la ATU, Nicolás, y es que los taxistas que estén afiliados a este organismo, pues van a tener un importante descuento, Nicolás, no sólo en este centro de revisiones técnicas de la cuadra 10 de la avenida Angamos, acá en Surquillo, sino en varios otros establecimientos. ¿De qué se trata? Pues de un beneficio económico para que los taxistas puedan realizar sus revisiones técnicas a un precio, digamos, bastante, bastante bueno, Nicolás. Para tener más detalles, precisamente está con nosotros uno de los voceros de la ATU, está el señor Pavel Flores, quien nos va a explicar cómo están, muy buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias, coméntenos, por favor, un descuento, tengo entendido, 40 soles es lo que tendrían que pagar los taxistas. Buenos días, estimada Cintia, así es, todo esto se da dentro de la campaña Ponle Primera Taxista, ¿no? ¿En qué consiste esta campaña que está promoviendo y desarrollando la ATU? Pues nosotros queremos erradicar la informalidad, promover la profesionalización del taxista y asegurar las condiciones de calidad y seguridad de nuestros usuarios del servicio de Lime y Callao, potencialmente 11 millones de limeños y chalacos, ¿no? Dentro de este marco tenemos, pues, la campaña de 40 soles, la revisión técnica, el precio más bajo del mercado, tienen que aprovechar todos los taxistas formales autorizados por LATU, formales autorizados por LATU, que son más de 113 mil soles, perdón, más de 113 mil taxistas autorizados, este beneficio hasta el 31 de diciembre de este mes, con posibilidades, por supuesto, que se extiende esta alianza que tenemos con Farenet en sus 13 locales alrededor de Lime y Callao, ¿no? Claro que sí, tengo entendido que el precio normal es un poquito más elevado, ¿nos puede indicar cuál es? Los precios oscilan, pues, entre 70, 60, 50 soles, dependiendo de los distritos y dependiendo de los centros de inspecciones técnicas vehiculares, pero vuelvo a repetir, este precio es el más bajo del mercado, es un beneficio que le hemos otorgado en alianza con Farenet para nuestros taxistas formales habilitados por LATU, en pro de la seguridad, en pro de la seguridad de nuestros usuarios del transporte, ¿no? Claro que sí, usted nos comentaba, pues, que los taxistas autorizados por LATU van a poder acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre. Si bien nosotros nos encontramos en este centro de revisiones técnicas de Zuriquillo, ¿en qué otros puntos de Lima pueden acudir? ¿Hacia qué otros puntos? Por supuesto, como ya lo había mencionado, cualquiera de los 13 centros de inspecciones técnicas vehiculares, el de Atevitarte, el de Chorrillos, el de Surco, el de Independencia, el de San Juan de Lurigancho, cualquiera de los 300 dentro del horario, que seguramente ya nuestros compañeros de Farenet nos podrán decir cuáles son los horarios, ellos pueden acudir y ser parte de este beneficio, ¿no? Con su habilitación del LATU. Lo único entonces, a ver, para que nuestros amigos y amigas taxistas que nos ven en todo Lima Metropolitana puedan tenerlo claro, ellos acuden entonces a los talleres de este centro de revisión técnica en los 13 puntos que tienen ellos habilitados en Lima y lo único que tienen que presentar es el carnet de habilitación, ¿puede presentarlo? Para acceder a este beneficio, solo y exclusivamente para taxistas formales, tienen que presentar su habilitación vehicular, ¿no? Así es. Ya para la revisión técnica, pues, ya se presentan otros requisitos, ¿no? La tarjeta de identificación vehicular, ya podemos hablar del certificado de conversión para nuestros amigos que son GNV o GLP, el DNI, entre otros, ¿no? Claro. Bueno, entonces, nos queda bastante claro ahora. Muchísimas gracias, Pabel. Un beneficio 40 soles es lo que los taxistas habilitados de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, pues, van a poder pagar en estos centros de revisión técnica. Ya lo ha señalado, Pabel, son 13 puntos en todo Lima Metropolitana. Solo tienen que presentar su habilitación y de esta manera, Nicolás, amigos, amigas que nos ven a través de las pantallas de TV Perú Noticias, pues, poder chequear que todo esté bien en su vehículo, no haya ningún desperfecto mecánico, y así también prevenir cualquier tipo de accidente, Nicolás, o cualquier tipo de desperfecto inconveniente que podría ocurrir, pues, a partir de dilatar procesos tan importantes como es el de la revisión técnica en nuestros vehículos. Esa es la información. Sí, Nicolás, te escuchamos, te escuchamos.